Vecinos de Pasaje Los Ángeles, en Tinguiña, exigieron que el alcalde retire desmonte que se encuentra en un terreno baldío, lugar donde los tricicleros arrojan residuos sólidos de forma constante, perjudicando a las más de 200 familias que viven en esta zona. Solicitan que limpien esta zona donde vienen camiones a tirar desmonte, los propios vecinos echan ahí sus basuras, sus aguas sucias. Así es, joven, porque eso es lo que estamos haciendo. Queremos hacer ese pedido al señor alcalde, que haga una limpieza. Incluso el bajo policía que le hemos citado para que pueda entrar por esta cuadra tampoco nos obedece. No vienen a recoger el basurero y la gente a veces saca su basura, lo dejan y los perros vienen, lo desparraman, toda la basura. ¿Quién echa la basura en ese lugar? Más que nada los vecinos del frente, también lo que hacen de allá de la otra cuadra, también sacan en triciclo, lo traen, todos los desmontes, los montonan ahí. Y eso es lo que no, a veces los niños vienen acá a la escuelita y ¿cómo vienen así por encima de las basurales, joven? Los vecinos de este punto exigen que este desmonte sea retirado del lugar. Aquí, al parecer, los vecinos que viven en el frente estarían arrojando residuos sólidos, agua sucia. Y en horas de la mañana o en horas de la madrugada, llegan los tricicleros a arrojarlos de montes, perjudicando a los niños y vecinos de este punto. Triciclos vienen, triciclos, bolsas vienen, avientan como de mala fe, no sé qué tiene la gente, cómo pueden ser así tan sucios, que estamos viviendo en medio de las casas, ¿no? Y ya no hemos visto ahí esa puerta de al frente, ayer he visto con mis propios ojos, y me dije que ellos mismos no cuidan sus frontis y gente de otro lado, peor será, pues digo yo, ¿no? Ese es algo que el olor, al menos pasamos por acá, es la calle de nosotros, por esta zona, es la calle, es la principal, por acá, sí. ¿Usted pide al alcalde que venga con maquinaria pesada y pueda estar limpia esta zona? Sí, que vengan a limpiar todo el desmonte, todas las basuras para poder ya, que estés mejor, porque hay que, sí, vivir tranquilidad, y ya por lo que dirán que está abandonado y pasan los fumones, todo porque está todo un desastre. Ellos exigen que se realice la limpieza del lugar y se coloque contenedores, para evitar que el lugar sea considerado centro de acopio, y que los tricicleros lleguen a este punto a botar sus desmontes.